Hola futboleros, estamos acá en el último partido de la jornada 13 de la Liga Argentina en esta Liga de Alcázar de América, en la Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El rojo recibe a estudiantes de La Plata, donde admite está el señor Balinho. El rojo viene de empatar a uno frente a Central, por el partido que tenía pendiente. Por el torneo de verano empataba 2 a 2 con Racing, pero ganaba por penales. Empataba 0 a 0 también por el torneo de verano con el gimnasio de La Plata y perdía por penales. Empataba uno por Copa Sudamericana con Flamengo, pero sería campeón, es el campeón actual. Y 2 a 1 le ganaba a Arsenal de Sarandí por la Liga, eso fue el 9 del 12. El estudiante viene de ganar de 2 a 0 a Chacarito, un amistoso. Empató a uno con Albois, también un amistoso. 1 a 1 empató con Arsenal, otro amistoso. El último partido de la Liga lo perdía 1 a 0 de local frente a Boca. Y le ganaba 1 a 0 a Taller de Córdoba, también por Liga, de visita el 3 del 12. Vamos a la tabla. El rojo está quinto en tabla, jugó 12, ganó 6, empató 4, perdió 2. 13 goles a favor, 8 en contra, más 5, 22 unidades. En casa, 13, jugó 6, ganó 3, empató 2, perdió 1. 7 goles a favor, 4 en contra, más 3, 11 unidades. Por el lado del equipo pincha. Décimo cuarto, jugó 12, ganó 5, empató 2, perdió 5. 10 goles a favor, 10 en contra, 0 en la experiencia de 7 unidades. Fuera de casa, decimos segundo, jugó 5, ganó 2, empató 1, perdió 2. 4 goles a favor, 3 en contra, más 1, 7 unidades. El rojo va con campaña. Busto, Figal, Amor y Vieta y Silva. Nicolás, Domingo y Rodríguez. Benítez, Mesa, Fernández y Pumas y Gliotti. Andújar en portería de estudiantes. Campi, de Sábato y Junque. Sánchez, Gómez, Braña, Dobler, Duvarbiere, Lucas Rodríguez y Otero. Goleadores, Fernández, 4 goles para Independiente. Lugarcio, 2, Milano, 2 para Estudiantes de la Plata. Viene de empatar Independiente 1 a 1, pero realmente jugó muy bien Independiente. Está jugando muy bien. Le faltó gol, nada más. Le faltó un poco de gol. Pero un equipo que está bien hecho, bien conformado. Y lindo ver lo cual también. Así que, y bueno, vamos a ver. Pero Estudiantes siempre se plantan para no perderlo a los partidos. Pero yo creo que esta vuelta gana el rojo entre un 0 y 2-1. Vamos a decir, con un 2 a 1. 50% para Independiente, 30% para Empate, 20% para Estudiantes. Entonces, cualquier duda o pregunta, se canaliza a través del grupo de WhatsApp. Si no sabes cómo sumarte, abajo en la descripción, tenés el link para Facebook personal. Ahí te agregas y me preguntas cómo sumarte al grupo de WhatsApp. Nada más, abrazo. Gracias. Y le faltó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.